Hola muy buenas a todos chavales estamos aquí en un nuevo live de Clash of Clans y bueno pues vamos a ver un ataque en el que como vemos lleva 3 dragones, 3 pecas, 1 dragón más en el castillo, 3 sanaciones y no se cuantas alqueras y 2 sanadoras, si 2 sanadoras, porque va a ser un fail va a ser un fail porque como, a donde vas con 3 dragones y 3 pecas por dios no combina aire con tierra, no funciona bueno y ahora vamos a ver, el chaval pues iría bastante confiado diciendo wow tengo 3 dragones, 3 pecas, 2 sanadoras, 3 rey bárbaro que puede salir mal que puede salir mal, pues vamos a ver lo que puede salir mal porque como vemos empieza ahí tirándose unas arqueritas y ahora empieza a entrar por aquí por la esquina y bueno pues empieza a tirar alqueras, 2 sanadoras, rompe muros, ya ves tú y rompe muros tiran los dragones, tiran los pecas, tiran los bárbaros, todos en un mismo sitio tiran un hechizo de sanación, ¿para qué le tiran un hechizo de sanación si todavía no han hecho daño a las tropas? yo no lo entiendo, pero bueno vamos a seguir, por ahí un peca, por el otro lado dos pecas, los dragones, no se nada es que no van a llegar, es que no van a llegar ni al castillo del clan, no van a llegar ni al castillo del clan, o si no se, pero bueno, tira ahí una sanación los 2 sanadoras ahí dándole el soplador llega ahí los dragones, muere el dragón los pecas ahí siguen dándolo todos no hacen nada, ve los dragones ahí casi ya muertos y justo, justo va a morir el hechizo de sanación, ¿por qué? porque, porque estaba a punto de morir, coño ¿por qué le voy a tirar el hechizo de sanación? pues, se lo tenés que haber tirado antes, gilipollas me lo he tirado antes cuando estaba un tocadito, no cuando estaba ya a punto de morir el peca ahí, luchando contra mi rey peca es rey, peca es rey, que ganará, que ganará ganará mi rey, gana mi rey es un machote, su peca es una maricona y bueno, ahí quedan dos pecas si no hubiera sido por la sanadora todavía estarían muertos ya y bueno, pues, van tirando, van tirando cosas hasta que lleguen por aquí, más o menos, sí así que bueno, vamos a darle aquí un por dos para que no se haga tan pesado y bueno, pues, un fail mira, como podéis ver, no me ha hecho nada es que, es que no, algo de un edificio del centro, nada más y bueno, pues, espero que os haya gustado y que os hayáis agradecido darle a like, suscríbanse para más vídeos y os traeré más troleadas hasta la próxima, adiós